El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, encabezó la sesión ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en la que se eligió y tomó protesta a los nuevos enlaces de cada una de las dependencias que lo integran. Durante la mesa de trabajo, el funcionario estatal destacó que el tema es de suma importancia para la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, quien solicitó a las instituciones involucradas a crear acciones coordinadas que incidan en la disminución de los embarazos y al mismo tiempo, se generen mejores condiciones de vida para este grupo de la población. En su intervención, la directora del Consejo Estatal de Población y coordinadora del grupo, Ana Berta Mastranso Corona, explicó que con la toma de protesta de los nuevos enlaces, formalizan el actuar del GPA, que estará alineado a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Los funcionarios que operarán como enlaces de las dependencias estatales serán Karen Sharon Martínez Velásquez, Verónica Hernández López, Carlos Erasto Escobar Izquierdo, Nery Hernández Hernández, Estefano Di Gracia Hernández, Alejandro Armendariz Ortiz y Verónica Sandoval Pluma. Las autoridades anunciaron que, en el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, que se conmemora cada 26 de septiembre, del lunes 27 del mes en curso al viernes 1 de octubre, realizarán actividades informativas, deportivas, artísticas y culturales en el Centro Estatal de Capacitación y Formación de la OPD Salud, ubicado en el municipio de Chautempan. Con información de la redacción, Ahora Noticias.